Yo creo que el rendimiento del equipo fue un rendimiento bastante, bastante bueno. Hemos, la evolución del equipo después de los partidos que hicimos de pretemporada en donde constatamos algunas situaciones de transiciones defensivas y de funcionamiento colectivo defensivo que tenemos que mejorar para no dar opción al rival de encontrarse opciones claras que fue un problema de América desde hace bastante. Por lo tanto nosotros hicimos, al hacer ese partido correcto, fuimos encontrando las situaciones de gol de acuerdo a como se estaba jugando. Me parece que pudimos haber sido un poco más finos en el último pase o en la definición de la última jugada pero el balance es un balance a mi criterio bastante positivo ya que tradicionalmente también esta cancha ha sido una cancha muy difícil para América. Buenas, por ahí creo que el trabajo defensivo estuvimos muy bien, eso fue lo que el profe nos viene aplicando en toda la pretemporada. La comunicación que hemos tenido a lo largo del partido fue excelente, tanto los volantes como los defensas y creo que por eso sacamos ese resultado que fue el cero.